Mis vivencias, estoy abierto para cualquier pregunta por el Senado, por los diputados, por el Secretario de Economía. Y quiero señalar que el Ministro de Comercio realizó una visita en mayo aquí a México, una visita exitosa. Fue invitado por el Ministro Guajardo, así que hubo un foro muy interesante y estamos muy alentados por el desarrollo de esta actividad bilateral entre México y Malasia. No veo ninguna razón por qué no se puede traducir esto en un compromiso mucho más constructivo en este nivel. Mismo que no tenemos con los países antes dichos, ese es el plan B. Pero nosotros estamos tratando de hacer lo máximo posible con los estados miembros del TPP que tenemos entre nosotros para convencer a los Estados Unidos a que analice el TPP favorablemente, a pesar del señor presidente electo Trump. Así que gracias por esta oportunidad que me han dado de compartir mis vivencias. Gracias.